Sí, todos trabajan en el entreno. Trabajamos el balón parada, defendiendo cuando tenemos la pelota. Y sí, gracias a Dios que salió bien todo y que seguimos metiendo los goles así. Pero obvio que queremos meter goles, no solo en las pelotas paradas, queremos hacer goles en el partido, con un buen ritmo, un buen flow, entonces hay que seguir trabajando mucho. En la cancha siempre tenemos la espalda de cada jugador y sí, es un grupo muy unidos y así podemos lograr muchas cosas. José, buenos días. Hablaba el director técnico. Fueron 10 minutos donde había mucho nerviosismo, el equipo no se encontraba. ¿Cómo se dividió el inicio de este torneo a su persona esos primeros minutos y representando al equipo de ISA? Sí, los primeros 15 minutos estábamos, no sé si ni nerviosos, pero teníamos que acostumbrarnos en la cancha un poco, estaba muy rápida, muy mojada ahí. Pero ahí no, siempre cuando hace un error un jugador no, siempre tenemos la espalda de él. Estamos en un equipo unidos que sabemos que son 11 contra 11, entonces así es que no, no, no perdemos la cabeza. Siempre hasta el nivel. Sí, vamos de visita y obvio vamos a buscar los tres puntos y ahorita ya es tiempo para recuperarnos del partido de sábado y ya pensar de Antigua y creo que yo no vivo en el partido, pero creo que vamos a estar analizando a Antigua y cómo juegan. Entonces, por nosotros siempre, nuestro fútbol nos quedamos así. Una buena pretemporada, Amarini tiene mucha confianza en mí, trabajamos muy duro dos veces, hasta tres veces al día. Llegué un poco tarde, pero tratando de hacer más trabajo en el gimnasio y para prepararme bien para el partido, para los partidos que vienen. Amarini tiene mucha confianza en mí en eso, yo siempre, creo que en cada equipo yo estoy, yo soy el jugador en las pelotas paradas, entonces, sí, yo trato de practicarlos después de los entrenos también, porque ahí los goles y asistencias. Entonces, me sentí bien, la verdad, cada día me estoy sintiendo bien, yo no me estoy ahogando mucho a la lectura, ya me estoy acostumbrando, la cancha está un poco pesada, pero sí, me sentí bien, la verdad.